Mi dolor y mi sufrimiento Cuando estoy contigo yo no lo siento Yo no te encuentro y me desespero Y mis lágrimas salen de lo más adentro Yo dejo todos mis demonios atrás Para estar seguro sin de no perderte Y te lo juro que por la vieja mas vida Te haría lo que hago por tenerte Mi dolor y mi sufrimiento Cuando estoy contigo yo no lo siento Yo no te encuentro y me desespero Y mis lágrimas salen de lo más adentro Yo dejo todos mis demonios atrás Para estar seguro sin de no perderte Y te lo juro que por la vieja mas vida Yo haría lo que hago por tenerte Yo dejo mis demonios atrás Sentimiento es real Al amarte, al rimar Esto es para mi guía Dime cuantas rimas tengo que dedicar Pa' que entiendas que mi flow no te puedo olvidar Shorty yo soy para ti Tú eres, para mi tienes Ni corazón, ni canción, ni oración Siempre, hoy te dedico a estos sonidos Junto hasta mi gente Y aunque en los cielos caigan Nuestro amor aún sigue fuerte Mamen asco, mic check lasco Últimos días en la lucha Cuantos pipetazos Hay quien no entiende a un MC con una sola en sus brazos Hay quien no entiende como vuelvo fake MCs pedazos Say yo, mi casa es tu casa Bogotá mi zona Composiciones para ti My boo, my love Esto es lo que hago mientras tú no estás dedicación Esto es lo que produces tú en mi inspiración Ya yo soy para ti Si tú eres para mi Nunca en mi corazón había sentido algo así Solo vivo por ti Tú tienes mi corazón Nunca sentí por nadie lo que siento mami Ya yo soy para ti Si tú eres para mi Yo te llevaré mi cora Y hasta allá de mi fin Vivo y vuelo por ti Eres tu inspiración Te tengo que confesar Tú eres mi vida Acá mi voz Mi dolor y mi sufrimiento Cuando estoy contigo yo no lo siento Yo no te encuentro y me desespero Y mis lágrimas salen de lo más adentro Yo dejo todos mis demonios atrás para Estar seguros y de no perderte Y te lo juro que por nadie jamás irá Te haría lo que hago por tenerte Mi dolor y mi sufrimiento Cuando estoy contigo yo no lo siento Yo no te encuentro y me desespero Y mis lágrimas salen de lo más adentro Yo dejo todos mis demonios atrás para Estar seguros y de no perderte Y te lo juro que por nadie jamás irá Yo haría lo que hago que al por tenerte Indispensable eres tú para mi Como todas las mañanas cuando smoke me sensica a mi Mira no quiero más MCs que se piden tanto en ti De pensarlo en ellos exploto en celos Quiero sentir tu calor aunque estén lejos de mi Desahogar lo que yo siento firme estoy para ti Now me find reality You know what I mean mami Que si tus besos yo me veo morir Ascomand te la dedica tú para mi Yo para ti Mi dolor, mi sufrimiento ya no existe contigo Espero que me ames como dicen que Dios ama a sus hijos Y no me falles Que si no estás conmigo no te dejaré con nadie Yo no fallaré Contigo siempre estaré Estando bien o estando mal Es Ascomand pues yo no estaría vivo Si tú no fueras mi guía Ya yo soy para ti Si tú eres para mi Nunca en mi corazón había sentido algo así Solo vivo por ti Tú tienes mi corazón Nunca sentí por nadie lo que siento mami Ya yo soy para ti Si tú eres para mi Yo te llevaré mi corazón Y hasta allá de mi vid Vivo y vuelvo por ti Eres tu inspiración Le tengo que confesar Tú eres mi vida Acá mi voz Mi dolor y mi sufrimiento Cuando estoy contigo yo no lo siento Yo no te encuentro y me desespero Y mis lágrimas salen de lo más adentro Yo le digo soy dos mil demonios Atrás para estar seguro Si de no perderte Y te lo juro que por nadie jamás mira Ya haría lo que acogías por tenerte